¡Servir a los hombres! ¡Grindo a la mujer! ¡Servir a los hombres! A veces mujeres con las manos, a mí A veces mujeres con las palmas, a mí A veces mujeres con las palmas, a mí A veces mujeres, ¡suena! Te llevaste mi amor Te llevaste mi ilusión Mis ganas Mi pasión, mujer Éxito de Cereco de Perú Y con Radio Nova Y la voz de Dino Sánchez Saltando, saltando Para mi gana, mi chaboyán Y que me conoce el sur Vamos a ir chingrayo Yo no lo pensé No lo esperaba Ese amor tan grande Que siento por ti Me faltaba La culpa tuviste Me ilusionaste Y hasta me engañabas Me hiciste algo Y el dolor No siento nada Amor Estoy aquí, extrañándote Y tu algo Que yo sentí amor, lo mismo, pero ya ves, alguien nos hizo un adiós Y ahora estoy aquí, llorando Cuando dices que di que te quiero, pero de pronto todo cambió Y tú ya ves, me dejaste llorando, pero no te guardaré rencor Yo siempre lucharé por tu amor, con el dolor, se da el amor Para Oscar Enfio, para Susana Peromonte, para Diego Castillo, Juanita Castillo, Claudia Aero Més, Miguel Líchez, su esposa Cintia, allá en Lima Telecomunicaciones, Ailú Sara Elisa, de parte Luis Por eso, siempre lo digo, fuera comprendido Debes entender, por tu bien y el mío, seamos amigos Nunca insistiré, hasta lucharé, no seré cobarde Amor, estoy aquí, extrañándote Y tú al igual que yo, sentíamos lo mismo, pero ya ves, alguien nos hizo daño Yo estoy aquí, llorando Cuatro veces te dije que te quiero, pero de pronto todo cambió Y tú ya ves, tú me dejaste llorando Pero no te guardaré rencor, por siempre lucharé por tu amor Con el dolor, será el amor Para destruir a mi herido Una única Tropical, tropical Y arriba con el perro y el mundo Gracias a Dios Digan lo que digan Seguimos adelante Y la mano arriba Y la palma, la palma, la palma Y la palma, la palma, la palma Y la palma, la palma, la palma Que posa canción Para todos ustedes